En los pasados meses, durante la campaña política, se comprometió, es lo que nos llama mucho la atención, que estaban destinados para la reconstrucción de la escuela dos millones y medio de pesos. La escuela resultó dañada a partir de los sismos y se está perdiendo la matrícula escolar porque estamos por la tarde en otra escuela. Ya tenemos, permítame, ya tenemos por parte de espacios educativos la evaluación estructural, pero el dinero en sí no sabemos dónde está. Ahora, quizá el señor gobernador, a quien le manifestamos nuestro respeto y consideración, cree que la obra ya está terminada, pero queremos encarecidamente rogarle que vuelva los ojos hacia la escuela porque aquí los que están resultando afectados son las niñas y los niños de la escuela. Una sociedad que pone en último término a la educación es una sociedad que va en retroceso. Eso no puede pasar. Aquí les muestro la evaluación estructural, que esto es, por parte del organismo de espacios educativos, lo que se necesita para dar efecto para los trabajos. Entonces, ya está el dictamen de materia de seguridad estructural. Lo único que queremos y exigimos con todo respeto, lo reitero, es que el señor gobernador cumpla su palabra que de manera pública él hizo. Maestra, oiga, para que nos explique, ¿qué daños tiene la escuela y en qué áreas o salones? La escuela tiene más de 50 años fundada. Cuenta con una matrícula de 85 alumnos. Es una escuela de organización completa. Atendemos a niños con capacidades diferentes. Quiero también señalar que el recurso, por parte, y hago un llamado desde aquí al maestro encargado del nivel de educación especial. La maestra que cubría el puesto de educación especial se retiró y no ha cumplido en ir a atender a los niños. Nosotros reiteramos muchas veces y hemos tocado muchas puertas y no hemos oído. Ya se fueron nueve meses en estar esperando de una manera respetuosa que el gobierno cumpla y nada más nada. Gracias.